¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a TheLuiskyChannel y ya tenemos a la vuelta de la esquina el lanzamiento el día 25 de Ubuntu Noble Numbat que es la versión 24.04 de la distro de GeneoLinus Ubuntu de Canonical. Bueno esta distro sale en varios sabores como ya sabréis y el sabor principal es en Genome 46 con Motor como gestor de ventanas y aparte va a correr con un kernel 6.80 aquí lo podéis ver ¿vale? Bueno esto por aquí y luego incluye muchas novedades aquí podéis ver que incluye un renovado centro de aplicaciones en el cual podemos ver pues todo tipo de juegos, por ejemplo juegos, aplicaciones de productividad, de redes sociales, de utilidades, se pueden instalar estos snaps de forma rápidamente ¿no? Yo siempre lo he instalado por dev pero bueno. ¿Y qué más? Ah bueno pues también de hablar de algunas novedades aquí lo tengo en el comando netplan que es un nuevo aparte de mesa que va con la creo que por la versión 24 si no me acuerdo si bien recuerdo y aparte aquí podéis ver en la esta versión y luego han cambiado aquí veis el guionito que lo han cambiado y lo han puesto monico y aquí podéis ver pues el tema de cómo se va a comportar el tema de ventanas y eso que es lo más simple del mundo. Y nada y por otra parte pues nada tenemos el tema de la configuración, aquí lo podéis ver, el escritorio de Ubuntu con el doc, la norma de toda la vida, accesibilidad y privacidad y seguridad que esto me parece que es nuevo ¿no? tenemos para detectar problemas de conexión, el bloqueo de pantalla automático, controlar la ubicación, el histórico de archivo de papelera, diagnóstico y seguridad del dispositivo. Vale, aquí le damos y nos dice que el arranque seguro me está apagado por ejemplo para fallo de la comprobación, pues nada, esto ya funcionará en algún momento. nada, que más, que más, que más, que más, pues nada, decir que yo le he instalado algunas cosillas para que funcione mejor, con el group customizer para customizar el group y funciona perfectamente, Thunderbird también lo incluye, en este caso como Snap y LibreOffice y el soporte de NVIDIA por supuesto. Así que nada, espero que os haya gustado esta preview y conforme se vaya acercando la fecha, cuando sea la fecha de lanzamiento, que espero que nada, la enturbie, o que no pase nada, pues os enseñaré si hay alguna novedad. Así que nada, un saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde estéis y hasta luego. Adiós.